¡Otro! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué tal! ¡Vente, vente, vente! ¡Cruza aquí! ¡Cruza aquí! ¡Ladrillo! ¡Ladrillo para este tío! Este se ve con un carrerón bueno también, ¿eh? ¡Ahí! ¡Me parece el cariño pique! ¡Habéis un poquito de pique! ¡Pero bueno, no pasa nada! ¡Oye! ¡Vaya sprint, ¿no? ¡No era buena! ¡Uf! ¡Hemos pasado mal, ¿no? ¡Está feliz de estar aquí! Ahora mismo estoy intentando pensarlo. ¡Venga, tranquilo! ¿De dónde vienes? ¡Para vos! ¡Venga, echame un cablecito ahí! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, quitándonos la espina de bandolero. De bandolero, es que no pudo ser, ¿no? Bueno, fuimos al 10 o algo así. Y por lo menos, bueno, ahí lo dije. Bueno, 101. Quería 10 horas y se ha ido a 10, 1. No, hombre, yo creo que vale, ¿no? 10 horas, echa un minuto de más, Gloria, ¿no? Bueno, hay que ir un poco menos. ¿Contento? Sí. No, sí, no, sí, ¿no? Hombre, que siempre se puede ir mejor. Hombre, es que has entrado, has entrado quinto, has entrado, no sé, sexto. Sí, quinto, sexto. Fantástico, ¿no? Sí, la verdad, sí, sí, sí. Felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena y disfrutar de estas mieles. De entrar entre los 10 primeros de la carrera madre, de todas las carreras del calendario, del mes.